Ahora vino la señora Kenia, Xochitl Galvez, a protestar porque se puso una reja. O sea, son feministas, imagínense, con todo respeto, del PAN, feministas. Es como la iglesia en manos de Lutero, pero pues ya son feministas, ya el PAN es feminista. Fíjense a qué nivel de hipocresía. Y todo por enfrentar a nuestro gobierno y tratar de frenar la transformación del país. ¿Por qué se pone la reja? Porque ellos son muy violentos. La derecha siempre ha sido muy autoritaria y muy violenta. Y además son especialistas en tirar la piedra y esconder la mano. Y son capaces de infiltrar en las manifestaciones a vándalos. Imagínense lo que quisieran, destruir el palacio. Lo toman para que haya nota. Imagínense si logran quemar el palacio por las fotos o las imágenes del palacio en llamas. No logran su propósito, de que ya nadie hable del narcoestado, de la derecha y del conservadurismo. Que ya nadie hable de que durante 12 años la seguridad en México estaba en manos de García Luna. Y además que ya no se hable de que esos gobiernos con García Luna contaron con el apoyo y la colaboración de las agencias de Estados Unidos. Entonces pues mejor, vamos a cuidar el palacio. Entonces pues mejor, vamos a cuidar el palacio. Tiene 500 años, es nuestra historia. ¿Cómo no lo vamos a cuidar? Este palacio que es del pueblo, ahora más que nunca. Es que cada vez que hay una manifestación, y desde luego participan mujeres con convicción, con principio, se manifiestan de manera pacífica. Pero vienen algunas mujeres que traen sopletes, que traen martillos, marros, bombas, monotop. Que destruyen todo por donde van pasando. Sí puede ser que sean anarquistas, que en sentido estricto no lo son, porque el anarquismo no es eso. Sí pueden ser extremistas. Y suele pasar que los extremos se tocan.